El proceso de acondicionamiento de calles y caminos vecinales de algunos sectores de este municipio se han detenido, ya que residentes en la comunidad Naranjo Dulce se oponen a la extracción del material de la mina, afirmando que esta acción pondría en peligro las fuentes agríferas en la zona y deteriora sus calles. Que de aquí nacen los ríos, y además de eso nos estaban dañando la carretera, que muchos sacrificios nos dio. Entonces, de ahí subió la gente de Darle Díaz a oprimir a los muchachos que estaban parando el tránsito allá abajo. Eso fue el sábado pasado. Subió con los lince y más militares. ¿Esta es la primera vez que ustedes detienen la extracción del material? No, esta es la segunda vez que se paraliza otra compañía constructora que había. Sobre este particular intentamos contactar al alcalde de esta ciudad, quien se limitó a mostrar el permiso dado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Alcaldía en la persona del funcionario. La extracción del material al consultar la dependencia de la entidad en esta provincia, Enríquez Fabián, administrador de la Reserva Científica Quita Escuela, dijo la extracción no representa peligro para las fuentes acuíferas. La queja de la comunidad es válida en cuanto a que los camiones pueden afectar su carretera, porque su camión es grande, cruzando por una calle, efectivamente se puede ver maltratada su carretera. Pero en cuanto a los impactos ambientales, antes de dar esa autorización, eso se evaluó. Y la fuente hídrica donde se está extrayendo material, ahí no existe fuente hídrica. Aunque aclaró a pesar del permiso, si la comunidad se opone a la extracción, la misma debe ser detenida. Las quejas de las comunidades siempre son válidas y vamos a evaluar lo que ellos plantean, pero sí les digo que el agua, los recursos hídricos de la comunidad, por esa extracción no se van a ver afectados. Sobre este impase se ha acusado a dirigentes populares de ser los responsables de alcanzar el detenimiento de los trabajos, señalando a los miembros del club. Estos niegan la acusación. Cuando nosotros vinimos ya, ellos habían tomado la decisión en una asamblea que habían hecho el día anterior. Y nosotros, entonces vinimos y apoyamos la decisión de las organizaciones y personas de la comunidad. De acuerdo con las declaraciones obtenidas, los residentes de Naranjo Dulce han decidido priorizar el agua antes que el arreglo de las calles de diferentes sectores de San Francisco de Macorís. En cámaras, Anao Hidalgo para NTN, Joanny Cordero.